Nada tengo que ocultarte, no me juzgues sin saber Nada tengo que ocultarte, no me juzgues sin saber Nada tengo que ocultarte, no me juzgues sin saber Nada tengo que ocultarte, no me juzgues sin saber Si quieres que te lo explique, acertarte de una vez Si quieres que te lo explique, acertarte de una vez Por aquí, por allá, solito me encontrarás Por aquí, por allá, solito me encontrarás Música A tu lado estoy tranquilo, ¿para qué quiero otro amor? A tu lado estoy tranquilo, ¿para qué quiero otro amor? Si me celas por cariño, ¿por qué tengo otro amor? Si me celas por cariño, ¿por qué tengo otro amor? Por aquí, por allá, solito me encontrarás Por aquí, por allá, solito me encontrarás Todo el tiempo he soñado Solo contigo, solo contigo, solo contigo, que me quieras con el alma Y me sepas comprender Que me quieras con el alma y me sepas comprender Por aquí, por allá, solito me encontrarás Por aquí, por allá, solito me encontrarás Como el tiempo he soñado Solo contigo, solo contigo, solo contigo, que me quieras con el alma Y me sepas comprender Que me quieras con el alma y me sepas comprender Por aquí, por allá, solito me encontrarás Por aquí, por aquí, por allá, solito me encontrarás